Bro, ¿has visto a Marmontes y RwFV en el hormiguero? No. ¿Cuándo fueron? Ainhoa Arteta reina en los escenarios de todo el mundo y su música goza de gran prestigio, pero es exclusiva y minoritaria. ¿Cómo responderán estos tres artistas si les hiciésemos exactamente las mismas preguntas? Es que hace gracia verles llegar. ¿Ves llegar a esta? ¿Así? ¿Bien? Hablando de ópera. ¿Cómo responderán estos tres artistas si les... Aquí llegan mi primo Elcani con los pantalones ahí colgando las cosas y los tobillos que se le ven. Mi primo Elcani. Si hiciésemos exactamente la... Llego Marmontes con ganchero con antibalas. Ole, esto es flow. Esto es flow y que no te lo nieguen. ¿Las mismas preguntas? ¿Qué es para ti la música? Felicidad. La música es mi vida. Me sale del alma. ¿Qué vestuario usas en tus actuaciones? Yo solo vestí underground. Un poco de todo. A lo mejor me voy a ir con un chanda Nike que mañana me voy a ir con un chanda Fila. Siempre he chandas, nunca he chandas. Ahora, por ejemplo, en el Don Carlos que estamos haciendo... Me representa muchísimo, ¿eh? Creo que no he ido a clase todavía. En la universidad no he ido a clase ningún día con vaqueros. Bueno, creo no, no he ido nunca y ni lo pienso hacer. Siendo actualmente en el Real, son trajes muy sobrios, muy de la época, son trajes clásicos. Sale cosas antibalas, zapatillas grandes de Valenciaga que me gustan, el reloj de oro blanco con... Aquí llega Mar Montes que se la pela. Aquí llega y se gasta todo el panique ahí aquí. Llega el otro en chanda, la otra con la cosa que la manden llevar en la ópera. Bueno, aquí mi primo Mar se gasta 20.000 euros en un role. Es bueno, no sé lo que costará más. En piedrecitas también de Varosky. Todo lo que brille y que sea grande, siempre ando, ande. ¿Qué calentamiento haces antes de salir a...? Es el mejor, es el mejor, es el mejor, es el mejor. Cantar. Para quitar los nervios de encima y... Ya he cantado. No, pues... Estas cosas de que no hacen calentamientos Ojo eh Claro, los que han salido así que no han tenido Preparación musical, tampoco O sea, claro, no les hace falta Y no lo hacen, pero a la larga tienen problemas Y Tiago lo dijo Que en un concierto se quedó sin voz Después tres semanas de un concierto Y ahora calienta la voz antes de salir Pero bueno, no sé A ver, los marmotes tampoco creo que caliente la voz Mucho, y no sé si este Seguirá sin calentar, pero bueno Luego aquí llega mi prima con el Máster y bueno Y se va calentando un poquito la voz ¿Cuántas horas dedicas a ensayar? Ninguna, la verdad ¿Para qué te voy a decir que sí, si no? Sigo estudiando Cuando te dicen que has sacado un cero en el examen ¿Cuántas horas le has dedicado a estudiar? Ninguna, ¿para qué te voy a decir? Que sí, si he estado toda la tarde jugando a la Play ¿Para qué te voy a engañar? Manolo, ponme el cero, que me la pela Me voy a echar otro modo carrera con el Sporting de Gijón En verdad, o sea, no me importas Y creo que tendré que seguir estudiando hasta el final de mis días Y además a gusto ¿Cuántas horas sueles dormir un día antes de una actuación? Yo creo que en esta más, si sumamos la hora que he dormido He dormido entre 15 y 24 horas Solo estar prácticamente todo el día durmiendo hasta una hora y media antes de la función O dos horas Me estás jodiendo, es imposible Es imposible que tengas que hacer una función Y estés estudiando O estudiando Durmiendo hasta la hora y media antes Tendrás que tener un pelín de cosquilleo, ¿no? Es imposible Sí, me vas a contar que estás estudiando Joder Qué manía con estudiar si no estudio Qué manía No Puedes estar durmiendo una hora antes ¿Dónde encuentras la inspiración? Es que me da rollo decirle donde yo escribo En mi alma Donde yo tengo mi ratito Esta es que literalmente es la niña lista de la clase Me está pareciendo la niña lista de la clase Claro, aquí te pregunto A la célula eucariota vienen los pibes y no se lo saben Pero claro, te viene la pibarda que había estudiado Claro, pues ella se sabe hasta la composición del Homo sapiens Del Homo erectus y del Homo habilis La composición que tenía de célula eucariota Y luego aquí viene Jorge Que no ha estudiado en todo el curso Repetidor tres veces Y te dice, dame el balón, por favor Que me quiero ir a jugar al fútbol Yo de tranquilidad en el baño Cuando estoy ahí Y se la pela Echando la piedra ¿En cuántos idiomas cantas? Pues mira, he llegado a cantar en francés, italiano, inglés, alemán, ruso Obviamente en euskera y en castellano En español y porque es español ¿Y por qué tiene que cantar el idioma? ¿Cuánto dinero has invertido en tu formación como músico? Todo No tengo un duro Sí, nada más a contar Que vive del aire Claro, venga, sí Tu padre La cara de pillines Cuando te enteras que en el examen has sacado más nota que la lista de la clase Y lo habéis copiado todo en la chuleta que tenéis debajo del pantalón Y ahora Y ahora era que uno que se había gastado 100 euros por el autotourne y otro lo había pirateado ¿Esto tiene 100 euros? Claro O rico va de cráneo En la línea de la concepción, en un privado, para unos gitano fuertes, no sé si me dieron, para mí, para Moncho, 70, 80 mil euros Así como me encanta el reggaetón, a veces me fallan las letras Yo la tengo encadenada en mi cama No sé, yo te digo, pues eso, lo que me sale del alma Es el mejor, Omar Puntes es mi ídolo, tío Eh, pues no iba mal encaminado cuando dijo que había que invertir en oro por la inflación, eh Aquí la gente se rió y ahora en qué dijo que había que invertir No sé en qué dijo, pero era bueno también ¿Qué opinas de la ópera? ¿La ópera? La ópera es de puta madre La ópera es un sarte Es como el trap ¿Podríais versionar una...? Es que me ha dado mucha gracia, tío Es que esta gente sabe cantar, hermano Claro, ahora hacen reggaetón y claro, usan autotune Pero saben cantar bien Flamenco y eso, tío Claro, se han criado con ello Que aquí hay gente también que les insulta, tío Esta gente sabe, tío ¿Podrías versionar una canción de reggaetón a ópera? Bueno, todo se puede, ¿no? Si tú me llamas, nos vamos pa' tu... ¿Ves? ¿Ves? Tú versionas... Bueno, lo han hecho en flamenco Pero tú cambias una canción de ópera a flamenco y queda bien Pones una de reggaetón en ópera y no queda bien Punto pa' reggaetón Algo así es, ¿no? ¡Auwe! ¡Auwe! Hombre, hola Por lo que os he visto y lo que os he seguido Tenéis muchísimos followers 800.000 Bueno, pero fíjate Es que... La pera Pero estoy convencida que si Mozart existiría ahora Posiblemente también compondría reggaetón ¿No? Os lo digo en serio Porque era un tío muy transgresor en su tiempo Los genios han existido Existen y existirán Como lo fue en su momento Mozart, Beethoven, Freddy Mercury, Fallet Es el mejor Tío, si este tío no te cae bien, estás amarrado O sea, es imposible que este pavo no te caiga bien Omar Montes, seré mi ídolo Camarón Niña Pasoli Bueno, pero es que hay muchísima gente que es genial A mí hay cosas que me chocan de las letras, ¿no? Te voy a comer toda Te quiero sin pijamas Pero eso es todo matéforas ¿Tú crees que son metáforas? No, no, esas son las otras Las matéforas Que es distinto que las metáforas a las matéforas Pero claro, yo es que soy una señora sin... ¿Existe algo que se llama matéforas, de verdad? No, no, si Omar Montes es un transgresor Ese es el mejor del mundo tío De cuatro años Entonces claro, dices... Para nada, Rebe, pues estás guapísima Qué monos sois Es que os voy a comer el velo del paladar Mira, eso os podría entrar hasta en una letra vuestra, ¿ves? Mira, el velo del paladar Nah, esta gente me cae muy bien, tío No sé Está bastante bien Eh, pues me saco vídeo para YouTube, chaval